Saludo, apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4052 para este viernes 22 de octubre. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal. Atentos, ganadores. Dorado, mañana, su número es 2, 2, 2, 2, verifiquemos, 2, 2, 2, 2, 22, 22. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz día.